Música Bueno, estamos en el marco del día de lucha contra la violencia hacia la mujer que es una conmemoración internacional. Nosotros venimos planteando hace mucho tiempo algunas acciones que tienen que ver con la inclusión. Lo que redunda en beneficio de la mujer no va a ser solamente para nosotros, sino que es también para toda la sociedad. Porque cuando uno genera acciones de la política que son equitativas, que hacen que bajen las desigualdades, la violencia, el beneficio es para toda la sociedad, más allá del género. Y en este marco generamos una serie de propuestas que estuvimos presentándolas con el diputado provincial Leandro Buzato que tienen que ver justamente cuál es el aporte para esta cuestión de la equidad. Que es una gran cuestión, porque justamente las democracias, si hay algo que no hemos podido poner en valor activamente como para erradicar todo tipo de desigualdades, tiene que ver con los niveles de inclusión. Es la cuestión de la democracia misma. Y con eso estamos comprometidas desde la mirada de género. Por eso que propusimos en principio un observatorio municipal donde allí vamos a generar análisis concretos para las políticas públicas que necesitamos. Un observatorio sobre violencias machistas, no solamente los feminicidios y femicidios, que es el rol del Estado activamente para evitar los asesinatos de mujeres cuando el Estado se corre, cuando las políticas se corren, sino también todas aquellas cuestiones que vamos naturalizando y que ni siquiera muchas veces las mismas mujeres somos conscientes. Digamos, las cuestiones laborales, las cuestiones de estas miradas que terminan siendo punitivas hacia las mujeres en cuanto a las opiniones, cómo participamos del espacio público. Entonces, bueno, en este observatorio generamos también la posibilidad de distintos institutos a manera de consulta y de organización ciudadana donde participen todas las organizaciones sociales, donde haya un lugar donde se debatan las políticas, no solamente al interior del municipio y del Consejo Municipal, sino también con los otros gobiernos, con el Estado Nacional y con el Estado Provincial. Eso nos tiene muy entusiasmados porque además sabemos que con la aplicación de la ley Micaela y la ordenanza Micaela que hace muy poquito tiempo votamos en el Consejo Municipal, también va a tener un gran impacto porque vamos a tener a los y las trabajadoras municipales con una mayor formación en las situaciones de resolución de conflictos. Por otro lado, vamos a proponer, que ya fue presentado en el Consejo el proyecto, que en las licencias de conducir, que eso abarca una gran población de varones y mujeres que muchas veces no están cercanos a lo que significa conocer nuestros derechos, la perspectiva de los derechos humanos y de género. Entonces es un gran momento como para poner allí un valor en la formación de las personas que en Rosario van a iniciar su trámite de licencia de conducir o aquellas que tienen que renovarlo y volviendo a cumplir todos los términos legales que ya están vigentes. Eso creo que va a ser también una gran iniciativa porque también avanzamos en educación y que lo que significa prevención siempre está flojito de papeles para el municipio de Rosario. Así que estoy muy entusiasmada con esa medida. Por otra parte, otra de las medidas de inclusión tiene que ver también con lo educativo, permitir favorecer las condiciones para que las mamás y los papás que están cursando sus estudios en las escuelas de enseñanza media para adultos, en las nocturnas, tengan en ese mismo espacio educativo una sala donde poder llevar a sus hijitos y a sus hijitas para poder, digamos, acompañarlos. Porque muchas veces la deserción escolar en estas edades también se da porque no podés, no tenés dónde dejar los pibes. Entonces, esa gran posibilidad, si hacemos un convenio con el Ministerio de Educación de la provincia, creo que va a ser de un nivel y de un impacto importante para poder garantizar que terminen los estudios secundarios y poder permitirles otras posibilidades a los jóvenes. Y por otro lado, una propuesta que tiene que ver con la gestión menstrual, una cosa que es tabú, digamos, hablar de la menstruación abiertamente siempre es como que incomoda, que es una cosa relacionada solamente a las chicas y, sin embargo, tiene que ver con la salud de las personas y tiene que ver con la salud sexual y reproductiva. Por lo tanto, también ponemos una mirada allí desde el Estado para generar acciones solidarias, para generar una mirada específica hacia lo que es la economía de los hogares. Una mujer, cada mujer, gastamos aproximadamente en forma anual un poco más de 3.000 pesos en cuanto a lo que significan los implementos de gestión menstrual y eso solamente en ese rubro. Después son todas las diferencias que existen a un montón de insumos que utilizamos de cosmetología, de higiene personal, que la de los varones y las mujeres son iguales, pero la de los varones son más baratas. Entonces hay una mirada también sexista con el tema de los precios y estamos pidiendo también que todos estos productos se coloquen dentro de los precios cuidados. Y luego, el municipio de Rosario, que es pionero en materia legislativa, gran incumplidor, un incumplimiento serial de todo lo que significan esas normativas. Y estamos exigiendo la implementación de jardines maternales en la ciudad de Rosario y también estamos exigiendo la implementación de la Asignación Económica para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, proyectos que están aprobados hace más de tres años y que la Intendenta Municipal ha decidido concretamente dejar afuera a las mujeres de estas posibilidades. Tuvimos hace un tiempo la posibilidad de hablar con el próximo Intendente, con el Intendente Electo, Pablo Hapki, y justamente intercambiábamos la mirada acerca de los roles dentro del Consejo Municipal y dentro de la ciudad con lo que significan todos los espacios políticos que participamos activamente en Rosario. Digo, la gestión del socialismo, directamente el diálogo era escaso por ponerle, digamos, algún rótulo y creo que va a ser un gran desafío para la gestión de Hapkin esta posibilidad de tener diálogo y gestión en forma conjunta con distintos espacios. En el Consejo Municipal, hoy por hoy, lo que no existe es la gestión. ¿Qué significa gestión? Hacer acciones concretas en favor de las grandes poblaciones que tenemos en Rosario. Nosotros, desde el espacio que conformamos el Frente de Todos, que somos un grupo importante de concejales y concejalas que incluye Unidad Ciudadana y otros espacios del peronismo y sectores que vienen también del socialismo. Ese grupo de mujeres y de varones estamos dispuestos, porque además estamos muy entusiasmados con la posibilidad de haber vuelto a gobernar la provincia de Santa Fe y retornar en el gobierno nacional. Entonces, eso nos pone a nosotros en la condición de tener constantemente que estar activando políticas, gestiones para los rosarinos y las rosarinas. Entonces, es un momento único que vivimos en la ciudad de Rosario. Si bien la gestión ha cambiado al interior, pero el Frente Progresista es el que sigue gobernando la ciudad de Rosario. Ha sido una disputa interna. Vamos a evaluar cómo se van generando las propuestas que realice el Intendente Electo. Pero al interior del Consejo Municipal nosotros necesitamos gestión. Hoy el Consejo Municipal viene así como prolijo, con una participación que es relativamente minoritaria en la vida de Rosario. Cuando pensamos que Rosario es la ciudad más importante de toda la provincia de Santa Fe, es una de las pocas localidades con estas características que dentro del país no es capital de provincia. Entonces, nosotros necesitamos de una Rosario mucho más activa y necesita la mirada del peronismo para realizar las gestiones que se necesitan para volver a tener políticas de equidad en la ciudad. Más teniendo en cuenta la destrucción y el ajuste que ha realizado el gobierno de Mauricio Macri en todo lo que significan las políticas de producción y los derechos de las personas. El peronismo necesita, es imperioso que tenga un candidato o una candidata en el Consejo Municipal a presidir este cuerpo. Porque siempre hemos tenido propuestas y siempre tenemos aparte el compromiso con la gestión y el compromiso con generar las políticas para los sectores que más necesitan en nuestra sociedad. Ese es el rol que tiene que tener el peronismo. Y además desde la oposición tenemos que controlar todas las acciones del gobierno municipal. Vamos a estar en este momento donde la sociedad necesita una mirada hacia la política que es lo que nos está requiriendo. Nos está requiriendo unidad. Nos está requiriendo consensos. Y para eso nosotros vamos a trabajar. Para generar los consensos necesarios, para saldar esta mala política que Cambiemos ha llevado adelante en todos los ámbitos donde se ha desplegado. Entonces el rol del Consejo Municipal y el rol del peronismo en el Consejo Municipal no es menor. Y nosotros vamos a estar allí generando las políticas y la gestión que necesitamos para cada Rosarina y Rosarita.